Música Hay TV Todo amor que necesita Un marido cumplidor Todo amor que necesita Un marido cumplidor Pero Jesúsries venguar Él ya lo encontró Pero si eso es mi vergüenza, ella busca el dolor de ropa ¡Sí, sí! ¡Ay, hombre! ¡Dale, feita! No sé qué ti te gusta, es mi vergüenza malo Y si no te gusta bien, hasta mañana no es nada Y si no te gusta bien, hasta mañana no es nada Y yo te doy, mañana no es nada Y yo te doy, mañana no es nada ¡Mañana! Yo sé bien que si te gusta era pecado en la semana Y que no te banda bien Hasta mañana no septiembre Hasta mañana no va aquí Y yo te doy ¡Mañana! ¡Mañana! Y yo te voy ¡Mañana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a Arquicatro Largón!